Parece que los problemas para la fracción del PSN no terminan. Este fin de semana, la exdiputada Cristina López hizo fuertes declaraciones en su cuenta de Twitter tras ser señalada de recibir un salario sin presentarse a realizar labores en el Parlamento. En sus tuits, Cristina López confirmó haberlo recibido, pero a la vez señaló a otras personas de hacer lo mismo, señalamientos a los que los dirigentes del PSN reaccionaron. Primero, disculparme con Cristina por eso. Porque cuando yo mandé a constatar que nos dimos cuenta que nos dijeron que no estaba en el país, yo mandé a constatar esa información a la colonia El Milagro que queda aquí en la troncal del norte. El señor Israel Ramírez, que estaba en la casa de él, y dijo que él era su padre. Entonces, no conozco al papá, no conocí al papá de Cristina, él nos dijo que era su papá y estaba en la casa de ella. Y que tenía instrucciones de ella de no recibir documentación. Así que yo le creí lo que él me dijo. Me disculpo porque no sabía que era su padre. Y él nos dijo que había formado una escuelita en el Estadio Mágico González. Y nosotros necesitábamos información y asesoría con respecto a los problemas que habían en las federaciones que actúan ahí. Esa información nos pasaba y se suponía que estaba entrenando a niños y eso era el trabajo que le habíamos asignado. Yo creo que dentro de los tuits que ella debía de explicar el por qué se siente amenazada por mí, yo nunca he tenido problemas con ella. Lo único que hice, lo único que he hecho es no prorrogar el contrato cuando constaté que ella no estaba en el país. Es lo único que he hecho yo, no contra ella, no que cumpliendo la ley. Quien también cuestionó las acusaciones de la exdiputada fue el parlamentario Raúl Beltrambonía. La posición nuestra como grupo colegial es claro, hay una crisis, claro. Dicen, el PCN mantiene en su planilla a los asesinos de Moncho Curi, mentira. Fueron sacados desde el siguiente día después de que fueron capturados. Yo no puedo certificar que un tuit sea de ella. Y voy a decir una temeridad y lo digo con todo respeto. Mire, está bien escrito, no tiene fallas gramaticales ni ortográficas. ¿Será de ella? Bueno, ella es la dueña de su cuenta o de sus cuentas, pues que lo explique, le digo. Por su parte, el exdiputado Elizardo González, quien aparece entre los señalados, también dio su reacción tras una visita inesperada a las instalaciones del parlamento. Yo no, es que yo desconozco las motivaciones de ella, pues yo la comedio, la conocí a ella en un periodo que vino acá y no se reeligió. Después, yo no sé qué pasó con ella, pues porque para que se haya ido del país, algún problema tiene. Pero estoy en el área técnica de la Asamblea Legislativa y me toca supervisar el funcionamiento del transporte. Hemos trabajado en varias áreas y pues cuando me llaman a alguna consultoría, yo ahí estoy presente. En esta contratación no hay horario específico porque si a mí a las 7 de la noche me toca estar trabajando, yo colaboro con los diputados, colaboro con la fracción. Recuérdense que soy miembro de la dirigencia del Partido de Concertación Nacional y nosotros vemos temas de país. ¿Asiste todos los días o regularmente? Es que cuando hay necesidad es trabajar aquí, trabajo en el partido, voy a los departamentos, tengo Morazán y San Miguel asignados, o sea que es un trabajo territorial, es el complemento del trabajo legislativo. Mientras que el fiscal general Raúl Melara dijo que sobre este caso se abrirá una investigación. Determinar si efectivamente es cierto lo que se manifiesta o no. El hecho es que ya se abrió una investigación y nosotros vamos a proseguir por la misma. Ese es un informe para laprensagrafica.com